¡Hola a todos! Estamos aquí en Pokémon Uranium NURTH LA CASA y vamos a continuar. Los he leveleado un poco, a ver si están por aquí. ¿Vale? Hoy va a ser un día en el que va a evolucionar Saiyan. Saiyan va a evolucionar, tal vez Bin evolucione, Aldum no creo. Y Farrotche seguramente no, y Perlo ni idea. Así que vamos a entrar al gimnasio, le he leveleado un poco porque estoy bastante acojonate. Uy, que un poco se ve, ¿no? Estamos en una cueva. Este siempre me da algo, así que yo siempre hablo con él, a ver. Tipo tierra, así que me da un agua fresca. No sabía yo esto, que me daban agua fresca la gente de aquí, pero bueno. ¿Por qué se ha hecho más oscuro? Me he entrenado, me he fortalecido destrozando pedrolos con mis puños. ¡Guau! ¡Un Tonemi! Este no tiene mucha pinta de ser tipo tierra, ¿no? Ah, aprendió Thundershock. Imagino que será, bueno, me va a envenenar. No. No, 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 no le, no es, no es, no es eficaz. ¿Por qué no? Vamos a darle tackle, porque creo que cuando este evoluciona, ya lo dije muchas veces, pero cuando este evoluciona, evoluciona a tipo eléctrico. Pero claro, ahora no es tipo eléctrico. Entonces, el stab a favor no lo tiene. Así que, como veis, es mejor tackle que el propio impactrueno. Creo que es, imagino que es el impactrueno. Uf, estamos aquí a punto. Otro Tonemi. Vamos a dejarlo. Nivel 14. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, creo yo, que a Bin. Es que mira que niveles, eh, porque los he leveleado, pero el súbdito está al 14. ¿Qué te parece que un súbdito esté al 14 y tenga varios pokémons? Toma, wing attack. ¿Qué te parece? Pues a mí me parece de puta madre tener que levelear en cada puta episodio. Vale. No sé por qué, porque está así de oscuro ahí dentro. No sé, voy a curarme, eh. Sudo. Lo que quiero es, antes del líder, que quiero que se haya una evolución antes del líder. Entonces, a lo mejor no vais a ver nada, pero bueno, vamos a ver. Voy a intentar, yo que sé, hacerlo lo más rápido posible, yo que sé. Se ve que conforme entras dentro, cada vez ves menos, ¿ves? Ahora. Mira, aquí hay un montañero. ¿Y por aquí qué hay? Bueno, me ha pillado. Tiro, 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 tiro. Venga, montañero. La verdad es que no sé si yo si... Grozar al 14. Vamos con vino otra vez. Realmente vino en este va a ser el que va a ser la que tenga que hacerlo todo, vamos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la tierra y la roca es como el agua y el hielo, ¿no? Que uno que es de tipo hielo puede tener un ataque de tipo agua, ¿no? Y viceversa. Pues aquí igual, uno de tipo tierra puede tener un ataque de tipo roca. Grozar. Grozar es el de antes, ¿no? Pero Grozar a lo mejor podemos ir con Aldum. No, es que Aldum no lo quiero usar hoy. Hoy no, porque hasta que no... Evoluciona el 15, ¿vale, Aldum? Así que para el siguiente seguramente lo leveleé dos... Dos esto, dos... A ver... Hasta que rápido ya está. Lo leveleé dos niveles y para el siguiente seguramente evolucione. O no, quién sabe. A lo mejor muere hoy. En plan Pokémon Supor. Mira, aquí está. What? Saiyan y Sevolvingue. Y evoluciona el que ya nos habíamos encontrado antes, creo. No sé si con vosotros me lo había encontrado, pero... Entrenando sí que me lo había encontrado por ahí. Y es... Kinet Munk. El mítico e inigualable Kinet Munk. No sé si tengo que romper las piedras o qué, pero vamos. No sudamos de romper piedras. Vale, ahora... Pokémon. Pokémon. Ahora que lo tengo subido... A lo mejor Farrotcha... Darle caña con Farrotcha ahora. A ver, tú. ¡Eh! He estado cavando túneles durante años. Accomplished. Ni puta idea. ¿Qué se está haciendo, no? O algo así. Mmm... El Barriul este... Voy a cambiar de Pokémon, ¿eh? Siempre que me salga uno de esos... Voy a cambiar a Aldum. Ya sabéis que Aldum es el... Asesino de Barriulis. Mataros de su raza y... Y se fue. El coreano que mató a todos los coreanos y... Y se vino a Europa. Ese es él. Mira, mira, mira lo que le quita. Mira lo que le quita, chaval. Metal Clow. Como si... Hostia, sí que hace, sí. Lo voy a decir, como si me hicieras algo. Pero sí. Sí que hace. Súper efectivo. Bien. Barriul, pues otro. Pues venga. Toma Rock Smash. Mood Slap. ¿Qué? La tierra es efectiva contra... ¿Qué? Contra la roca, puede ser. Vale, pues tengo que cambiar a... A Bin. Porque si me hace lo de tipo tierra... No me afecta. No me afecta. Pero hostia, hostia puta. Y yo súper convencido. Bueno, pues ahora ya sé que la tierra... Hostias. Pues a saber cómo lo mato. Bueno. Este ahora mismo no sé cómo matarlo. No tengo nada de tipo agua. No tengo nada de cabezazo. Uff. Aquí en cambio, tío. Tipo eléctrico. No le va a hacer nada. Tipo bicho. Tipo hada. Nada, nada, nada. No le va a hacer nada. Nada. Así que... Lo mejor va a ser... No sé lo que va a ser mejor. Pero vamos a ir... Turnándonos el daño. Headback. Voy a bajarle el ataque bastante. ¿Vale? Si... Porque si no... Vale. Vamos a ver... Y ahora el ataque especial. Se lo bajo. Un crítico. Pero no muy efectivo. Vamos a ver si el tipo hada... Aunque sea, es normal. ¡Hostias! ¿Por qué? ¿Por qué es efectivo el acero contra el hada, tal vez? Hostia puta, eh. Vamos a hacer un Fairy Wind de estos. Que no creo que haga mucho. No, nada. No hace nada, chaval. Nada es crítico. Vale. Y ahora tengo que cambiar a... A Perlo. Madre mía, tío. Un Barriul de nivel 14. Lo que... La que me está dando. Vale. No me afecta mucho. Y vamos con... Spark. Porque lo otro tampoco le afecta. Ah, mira. Esto es normal. Vale. El eléctrico es normal. Vale. Vale. Me parece correcto. Venga, para tu casa. Siete años contra este tío. Todo el mundo se reparte la experiencia. Metal Cloud. Vale. Sep. ¿Qué movimiento ha de ser olvidado? Pues, por ejemplo... El Mood Slap este... Debería, eh. Esto es 70. Harden. Pues Harden. Que no lo uso casi. Vale. Todo el mundo, eh. Todo el mundo se ha pillado. Experience. ¿Para aquí qué hay? Nada tampoco. ¿Qué hay que hacer aquí? Eh... Ah, que hay que ir como rompiendo, ¿no? Es decir, hay que poner una gema ahí. Y esa gema yo imagino que la conseguiremos reventando rocas, tal vez. Tiro, ra-re-ro, ra-re-ro, ra-re-ro. Vamos a ver. Eh, coño, ¿qué es aquí? Yo ya me estaba yendo a tomar por el as-hole. Vale, pues a reventar rocas, ¿no? Aquí no hay nada. No estaréis viendo nada ahora mismo, porque no lo veo ni yo. No tiene mucho sentido que esté en el centro, seguramente... ¿Eh? Brighthem. Pues ya está. Vale. Pa'lante. Vale. Primer Pokémon que deberíamos poner. Es que seguramente tenga la evolución de este tío, de Aldum. Vamos a poner a Perlo. No, Perlo es que estoy... Vamos a poner a Bean y a tomarlo por el culo. Venga. Hola, entrenador. Estoy seguro de que sabes... Ah, que ya lo sabes, ¿no? Soy Dayburn, líder del gimnasio de Buroletown. Como que hago fuertes, ¿no? Hago así los Pokémon que encuentro en cuevas. La mayoría de las personas encuentran las... Piensan que las cuevas son... Dan miedo, ¿no? Pero desde que era un crío... Siempre... Para mí siempre han sido como casa, ¿no? Como una casa. Es por eso por lo que Cabo... Está Mina Abandonada... O Cabé, esta Mina Abandonada... Y la convertí en un gimnasio. Eh... Mis Pokémon... Venga, que sí. Es que tampoco me tienes que contar aquí tu vida, ¿sabes? Hemos venido a pegarnos de palos. No a... Esto no es una cita. Grozard. Vamos con Win Attack. ¡Uf! Vale. A ver... Quick Attack, fuera. Hostia, que se ha recuperado. Ah, claro. Bueno, pues me lo he cargado igual. ¿Qué? Tan, 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 tan... Modrile, mi puta idea. ¿Y eso? ¿Y ese... Esa criatura del averno que es, tío? Piro da, ri, 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 rr... Metal Clow, eso me puede hacer mucha pupa. Wing Attack. para tu casa Diariul, esa es la evolución de de este, de Aldum vamos a ir con Perlo y vamos a ir a a Rayo todo el rato, a Impactrueno vamos a ver míralo, míralo, en eso se va a convertir nuestro, nuestro Aldum Headback, me va a quitar un montón vale, no tanto vale, lo he paralizado, eso es bueno eh... hostia puta 17 por 2, 34 a ver, me ha hecho... ¿cuántos cabezazos me ha hecho? ¿solo 2? me ha hecho más voy a cambiar sin más si me hace cabezazo Saiyan tal vez, vamos con Saiyan venga, así lo probamos evolucionado tiene que aguantar más, digo yo vale, se paraliza empezamos de 0, hola, soy Saiyan tú mataste a mi padre a ver lo que me quita bueno, no, no tanto vale, lo paralizo mmm... ¿lo va a curar? o sea una poción es... es fucking shit es puta basura bueno, pero le quito poquísimo lo sigo pimba, 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 pimba cerrando al crítico y ya está, ¿no? ya has muerto bien Tofuranga ¿qué coño es Tofurán, tío? debería hacer la sucia con Farrocha, creo yo Farrocha, el Dirty Dancing a ver si a ver si puedo intimida, eso es que es físico, el tío esto aún no ha terminado Charm no, no buf su puta madre vale, pero te bajo el ataque a ver si, 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 no, si ya te cambio, Farrocha no te preocupes ¿estamos con Aldum? a ver porque si me hace otra vez lo de tipo veneno me da igual vale, no me afecta y ahora debería un Mood Slap Lick lenguetazo tipo fantasma Buas esta va a ser una pelea épica, ¿vale? espero que espero le hago metal clau, a ver a ver lo que le quito a lo mejor le quito mucho más si, le quito más pero aún así va a ser una pelea épica, ¿vale? yo espero que los que tenéis problemas de corazón y tal intentar pausarlo y calmaos un poco, ¿vale? que os bajen las pulsaciones y luego seguimos con el vídeo, ¿vale? no, 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 no quiero que me que me esto, que me denuncien porque algún viewer ha visto esto y la da un ataque, ¿vale? venga, siguiente, Metal Cloud mira, pues Aldum se ha cargado a este, ¿eh? así la va a compartir con Farrocha así que no me va a dar mucha bien luchado, niño me has impresionado, ¿no? ahora ah ah, en plan si me la puedes dar click la 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 gema, ¿no? de antes ah, y tada aquí está tu medalla ah, pues lo que había conseguido era la medalla genial eh, vale brick break romper bloques rompe bloques rompe... eh... es como eh... ah, vale es un ataque que que revienta es en plan que si tienes si han puesto barrera no reflejo o pantalla luz la rompe, ¿vale? mea, mea, mea está bueno, está bueno, está bueno vale venga ahora en teoría después de curar nos tendríamos que ir hacia la derecha donde capturamos porque no hay nada más a no ser que el tonto este del CEO este quiera pegarse conmigo otra vez ah, digo se estaba moviendo solo pero no vale eh... mmm... vamos a poner al Doom que veo yo vamos a pegarnos contra este a ver eh, mantén la... eh... vale, como que tenga cuidado porque en la cueva supongo que en la siguiente cueva eh... los Pokémon atacan en grupo así que tengo que tener cuidado que raro, ¿no? Kinetmank es tipo normal eléctrico así que un Rock Smash le debe hacer mucha pupa bueno y eso que le he hecho a un crítico chaval que le he bajado la defensa pues otra porque esto voy a hacerle esto a ver ahora que le he bajado la defensa no me hagas crítico ah, no le hago casi nada el acero al eléctrico nada vale pues vamos a ir con... es eléctrico normal está en nivel 14 vamos a ir con Bin no 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 vale, soy retrasado no mueras no mueras crítico chaval pero tú fumas o qué coño porque he dicho crítico digo crítico porque he dicho es eléctrico ¿por qué no ponemos a un Pokémon de tipo pájaro? ¿por qué no? ha sido mi genial idea vamos con Spark voy a tomar por el culo es muy efectivo pero aún así la defensa especial le sube vamos a ver si ataque rápido se lo carga pues ya está bien bien ¿cómo voy de Pokémon? estoy poquejodido ¿no? set pues nada vamos a poner a... a Farrocha primero hacemos un combate más y lo dejamos aquí vamos a pillarnos las vallas estas que aquí tonto no soy lo que me deis gratis para mí que es vale ¿y esto? chesto berries vale coño no te había visto huy había una pokebola ahí es tierra eléctrico vamos con... este es muy físico así que vamos con Charm primero se ha metido se ha metido defensa le metemos un Charm para bajarle el ataque y... y a por el que vamos con ataques de tipo billo aquí está eso es físico así que no me debería... me cago en la puta de siete oros tío le he hecho un crítico venga defensa me paralizo como no vale otra vez sudamos chaval perro haz tu trabajo le sacas tres niveles yo creo que le puedes partir el cacas vale no me afecta porque soy tipo tierra hombre tipo eléctrico tierra flipas eh es un buen... combo porque quién te gana te gana el agua sería neutro no la planta sí que sería efectiva creo yo y qué más el fuego no no sé la planta la planta que le ven bien pajar vamos a poner a a saiyan a ver a ver quién es pajar el pájaro hombre jajaja pajar jajaja bueno pajar el pájaro tiene sentido ¿ves? así es fácil aprenderse los nombres de los pokémon pajar el pájaro anda pa tu casa vamos a coger vamos a coger la pokeball que hay aquí jajajaja elixir bueno y aquí creo que había otra pokeball esta y un ether bueno 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 y por aquí qué hay por aquí no hay nada esto no lo puedo coger ah mira había otra no lo había visto esta vale pues lo vamos a dejar por aquí en el siguiente continuaremos veremos a ver esa cueva como es y nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego